María José, Gustavo Petro, en ese momento ya presidente de Colombia, cuando usted le va a imponer la banda, pues no puede también ocultar su emoción y verla a usted. ¿Qué significó Carlos Pizarro para Gustavo Petro? Pues bueno, yo creo que, y él lo ha contado varias veces, yo creo que Gustavo Petro era un hombre que tenía, primero no pertenecía a la milicia rural, sino pertenecía más a las estructuras urbanas y era una persona que estaba comprometida o que pensaba que ya no podíamos seguir, o no se podía, yo no, yo era una niña, que no se podía seguir por los caminos de la guerra que tocaba buscar una salida negociada al conflicto armado, por supuesto, y por otro lado mi padre venía en esas mismas reflexiones. Para contarles solo una anécdota, yo recuerdo que el 31 de diciembre de 1988 fue el segundo año nuevo, no pasé más de dos años nuevos con mi padre, y estuvimos en una finca en Mesitas del Colegio, yo estaba en ese momento en Ecuador, había huido por amenazas y mi padre nos mandó a llamar, yo no lo veía hace tres años porque venía del exilio en Francia, y nos encontramos ahí en esa finca, y en esa finca él nos dice que va a firmar la paz, que cree que ese es el camino, que quiere iniciar ese camino, y nos pide que regresemos. Quiere decir que coinciden varias voluntades, sectores del M-19 que creían que la lucha armada se había agotado, y por supuesto la voluntad y el anhelo de paz de todo un país, inician esas negociaciones, se firman, claro que Gustavo Petro era joven en ese momento, hacía parte de la dirección nacional, pero no de la comandancia general del comando superior del M-19, que en ese momento estaba compuesto por Oti Patiño, Antonio Navarro Wolf y Carlos Pizarro, vota en Corinto, yo tengo unas imágenes muy bellas, donde los militantes del M-19 votan uno a uno si la paz, o si continúan en la lucha armada, en ese momento Gustavo Petro estaba allí, voy a decir como escrutador, y anuncia el resultado, con otro compañero anuncia los resultados, y fue unánime, más de 170 votos por el sí, uno o dos votos nulos, y otro voto que digamos, no se sabía si era sí o si no, quiere decir que de manera contundente el M-19 votó por la paz, y fue una decisión concertada, quiere decir que ahí se unen voluntades, y también la voluntad de una organización política por empezar a desaprender los caminos de la guerra. Yo creo que hubiesen tenido, vamos a decir, hubiese sido más sencillo iniciar los caminos de las rectificaciones que proponía mi padre si él hubiese estado vivo, y perdimos colombianos y colombianas tal vez la oportunidad de conocer una paz, no solamente la paz, sino una verdad mucho más integral, porque para construir la verdad se necesitan múltiples versiones, de hechos muy dolorosos, que vivió el país y que todo el país recuerda. Entonces, quienes venimos de esa historia, yo me vuelvo a encontrar con Gustavo Petro años después, él no hacía parte de la gente que rodeó a mi padre, porque era muchísimo más joven. Gustavo Petro tenía 24, 25 años tal vez, y mi padre tenía 39, estamos hablando de una generación distinta, entonces yo no lo conocí, lo vine a conocer muchos años después, cuando ya era, si no estoy mal, representante a la Cámara.